La joven Rocío Flores nos ha sorprendido a todos con un posado de lo más veraniego en portada de la revista, Semana y es que sus fotos en traje de baño sentencian y entierran uno de sus mayores terrores. No es difícil recordar todos los insultos y la gordofobia que ha recibido la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco desde que se hizo famosa en televisión. La colaboradora del programa de Ana Rosa vivió su infancia y adolescencia de un modo anónimo aunque nació ya en familia de celebridades, sin embargo, cuando dio el salto a la televisión, su sobrepeso fue foco de burla. Defendiendo a su padre, Antonio David Flores, en Gran Hermano VIP, Rocío Flores era una chica tímida, siempre vestida de negro, que cruzaba los brazos intentando esconder sus complejos y que no quería saber nada ni del medio ni de la prensa rosa. Corría el 2019 y ahora, apenas tres años después, la situación ha cambiado por completo. En aquel momento su padre gozaba de buena prensa, su madre vivía alejada de los medios y ella tenía su vida junto a Olga Moreno en Málaga lejos también de la televisión. Actualmente Antonio David ha sido humillado y condenado mediáticamente, Rocío Carrasco ha contado su verdad y ahora ha hartado un poco al espectador. Olga ya no está con el ex guardia civil y Rocío ya no vive en Málaga sino en Madrid. Pero sin duda el cambio más llamativo en este huracán de acontecimientos en un tiempo récord es el físico de Rocío Flores. Atrás quedaron los insultos por, gorda, que tan cruelmente los haters le adjudicaban. Ahora es, como ella misma dice en la exclusiva, una mujer nueva, que ha perdido 25 kilos y que se siente genial consigo misma.